hola amigas y amigos bienvenidos a esta edición de jueves del portal del villegas en el momento que estoy haciendo este programa que como ustedes saben lo hago en algún momento de la tarde noche el día anterior al que ustedes lo ven todavía no se resolvía en el congreso sin Chadwick era acusado finalmente considerado culpable de lo que se le acusa y con eso se convierte en un paria político un acusado constitucionalmente cuando la acusación sigue adelante y se acepta como válida la persona queda suspendida de su actividad pública por cinco años ese es el resultado pero alcanzado a ver si las intervenciones de los honorables y especialmente voy a examinar la de José Miguel Insulza que para mí es como el referente de aquello que ayer mencioné como estos congresales que conocen hace tiempo a Chadwick que tienen larga experiencia que son personas normalmente inteligentes por lo menos una serie de cosas y por lo tanto de algún modo José Miguel Insulza que un hombre moderado que lo fue toda su vida o por lo menos toda su vida los últimos 20 años su vida de joven era un poquito más un poquito más en la punta pero siempre aún en esos un tiempo era una cosa más histriónica verbal que otra cosa que dijo que dijo José Miguel Insulza dijo un montón de cosas que son contradictorias unas con otras en primer lugar pero las dijo en un tono enfático con el seño fruncido y con un aire de gran estadista tomando graves decisiones para la eternidad dijo en primer lugar partido diciendo que esto es un juicio político la acusación constitucional es un juicio político no es un juicio en función de que se haya o no roto tal o cual específica punto de la constitución que merece entonces una sanción sino que dijo esto es un juicio político y dijo que era un juicio político al gobierno encarnado por supuesto en este caso en Chadwick un gobierno que es responsable por fíjense ustedes las cosas que va a decir por perder de vista o sea no darse cuenta lo que ocurría en las calles y equivocar su respuesta bueno aquí ya hay una contradicción lógica estimado amigo porque usted pierde de vista y no se da cuenta de lo que está sucediendo en algún ámbito usted no responde ni de una manera ni de otra el que no se da cuenta de algo no hace nada a menos que se considere una respuesta el no hacer nada pero entonces si no se hizo nada no vienen a cuento los demás elementos que menciona el señor Insulza porque el señor Insulza dijo que se le había dicho al gobierno que no incurriera en el estado de emergencia bueno decretar estado de emergencia es una respuesta no una no respuesta por lo tanto ya se contradice con lo anterior de que el gobierno perdió de vista equivocó su respuesta pero resulta que no hay respuesta si uno lo pierde de vista pero resulta que si hubo una respuesta entonces se empieza a reprochar esa respuesta que habría sido que fue el estado de emergencia como se llame luego el señor Insulza le parece un error se le dijo al gobierno que no incurrieran en el estado de emergencia pero acto seguido dice que durante esos días hubo toda clase de violencia saqueos y situaciones de ese tipo en las calles entonces ¿por qué era un error decretar el estado de emergencia de excepción o como se llama? estado de excepción me parece ¿cómo se concilian estas cosas? luego habló de las muchas violaciones a los derechos humanos pero resulta que incluso aceptando alguna de las cifras que se han dado que las han dado organismos de derechos humanos aceptando las palabras del propio Vivanco quien dijo que no había vivido una violación sistemática de los derechos humanos entonces no se puede hablar de muchas violaciones de los derechos humanos han habido muchas denuncias eso es otra cosa una de estas denuncias como lo mencioné ayer ya se derrumbó no sin antes el militar que fue acusado y la institución de la cual es parte ese militar recibió la mancha el descrédito por ese supuesto crimen cometido por un soldado que ahora se sabe que lo cometió un civil y que está siendo procesado hubo otras personas que han acusado a otros funcionarios por ejemplo policías de investigaciones que estaban cometiendo violaciones o torturas también eso es tan falso que los propios funcionarios se querellaron por injuria y calumnia entonces este señor insulsa con un tono imperioso de gran estadista poco menos que anunciando que viene la guerra o algo así dijo una serie de contradicciones simplemente el tono el tono fuerte y el aire de estadista con que los dijo me parece a mí fueron un modo de disimular la incongruencia de todos estos puntos la vacuidad de estos puntos y la cobardía por decirlo porque está claro que el señor insulsa como los demás saben perfectamente que no había otra cosa que hacer en ese momento que decretar un estado de excepción la ciudadanía lo estaba ya reclamando ya se les olvidó como estaban las ciudades de Chile lo que estaba ocurriendo en las calles la policía ya rebasada superada no había otra alternativa y salieron de todas formas con toda clase de restricciones que les impidieron cumplir realmente más allá de un papel de digamos de aparecerse de mostrarse lo saben perfectamente por mucho menos que esto la señora Bachelet sacó a las tropas a la calle ¿se acuerdan? le costó pero la sacó para el terremoto del 27F ahí hubo saqueo y otras situaciones también pero en una escala localizada no a nivel de todo el país y con la intensidad con que ocurrieron ¿cuál era la alternativa? cuando dice él se le dijo que no incurriera en el estado de emergencia ¿en qué tenía que incurrir entonces el gobierno? para evitar precisamente el otro punto que el mismo reprocha de que las calles estaban repletas de violencia y saqueo bueno ¿qué es lo que cómo se concilian estas cosas? ¿qué habría hecho el señor Insulza si hubiera sido presidente o ministro del interior para afrontar lo que se estaba viviendo en las calles? que nos cuente a ver qué truco milagroso habría logrado bueno el señor Insulza simplemente siguió la corriente es un hombre acomodaticio lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir es un hombre que se acomoda ahora para la izquierda hay que acomodarse con la barra brava hay que acomodarse estos tiempos no quedarse solo porque lo cuelgan a uno de un farol y mal que mal uno quiere conservar su posición ¿no es cierto? uno quiere seguir siendo lo que uno quiere que no lo funen uno quiere que no le griten a la salida del congreso no querrá Insulza que los compañeros y los camaradas de su sector lo escupan aunque sea simbólicamente ni él ni los demás pues entonces se suman a esta charada y ponen cara seria y se envuelven poco menos en un manto así como de un cónsul romano decretando que esto es un juicio político por todas estas cosas contradictorias unas con otras yo les pido que examinen la lógica de esto y van a estar conmigo que esto es completamente ilógico o sea si uno perdió de vista lo que ocurría en las calles uno no hace nada entonces no se le puede a uno reprochar que hizo determinadas cosas que no tenían que hacer porque se nos advirtió pero acto seguido se dice que también el pecado que las calles estaban con saqueos con violencia que se hacía entonces nada de esto condice esto simplemente es un acto más del proceso por el cual se busca demoler completamente este gobierno que ya está demolido por lo menos en un 80% digamos tendría ya lo último que faltaría para completar la demolición es que renunciara el presidente es el último clavito o chinche más bien que sujeta ese edificio el edificio del gobierno digamos la máquina del gobierno la coalición del gobierno el gobierno entonces de eso se trata y el señor Insulsa se prestó a eso como se ha prestado a todo recordemos que cuando fue secretario general de la OEA a la cual partió con unas ínfulas de que iba a cambiar todo pues no hizo nada no se atrevió nunca a encarar a los venezolanos y cuando tímidamente al final hizo algunos leyes así pinito de reproche al gobierno de Maduro le dieron un par de tatiquietos por así decirlo desde Venezuela y se quedó callado bueno ese es José Miguel Insulsa ese aspecto de Insulsa yo no lo conocía porque claro no había estado nunca en una situación él en que se pudiera revelar ese aspecto de su rica personalidad pero no es el único lo que pasa es que lo tengo yo como referente porque lo conozco más que a los demás pero no me queda duda que no es el único que va a actuar del mismo modo por miedo por un lado oportunismo por otro supuesta conveniencia política finalmente tarde o temprano lo van a pagar esa conveniencia política que ellos creen es el resultado de sumar unos pocos números de la columna pero la columna de números mucho más largas me han llegado al final todavía permítanme ahora mi primer bloque comercial estimados amigos tiene que ver con la pascua porque son dos productos que son perfectos para hacer regalos el primero el primero es el ajedrez la caja que ha preparado Pablo Tolosa cuyo padre me vende desde Francia todos los días me dice ya conocen lo que trae la caja la licencia las piezas etc recuerden que este es un regalo que hace efecto que tiene consecuencias buenas que no es meramente un juguete o alguna cosa que produce un entusiasmo ustedes saben como son los niños se entusiasman medio minuto y ya están tirando la cosa de un lado para abrir el otro paquete esto trae consecuencias positivas forma la mente de los niños el ajedrez y recuerden los que compren la caja así como los que ya la compraron los que compren la caja hasta el 24 entran en un sorteo de 15 sesiones de una hora 15 sesiones no que haya una persona que reciba 15 sesiones sino que hay 15 personas que van a recibir una sesión para mejorar su juego online muy entretenido muy interesante así es que ya saben lo que significa comprar esta caja para los niños que rodean su entorno familiar y otro gran regalo es un rico perfume un perfume como los que trae Montparfum.cl a Chile una empresa de chilenos en Francia ellos representan a tres grandes casas perfumeras y traen unos perfumes exquisitos por aquí tenía se me cayó el fresco por algún lado bueno ya se los he mostrado otras veces son muy ricos perfumes son de primera calidad usted los compra en el sitio Montparfum.cl dudas hay un chat para preguntar lo paga lo compra con los medios habituales con que se compra en internet lo recibe muy rápido porque tienen un depósito acá o si quiere usted va a la tienda que tiene Montparfum.cl en la galería de los anticuarios en Providencia 23 48 10% de descuento todavía está válida esta promoción si mencionan mi nombre si dicen que sirvieron de este producto por este programa 10% de descuento estimados amigos y continúo con con el programa a propósito de lo que dice Briones del proyecto de aumentos salariales para el sector público que se diferencian por rangos de ingreso las personas que ganan más de dos palos reciben menos las que ganan menos de dos hay una serie de escalones los que reciben más aumentos son los que ganan menos y el señor Aguilar el presidente del colegio de profesores un hombre tan preocupado siempre de los pobres de los desposeídos pero está muy molesto con esto de que las personas supongo yo profesores que ganan más de dos palos no van a recibir un aumento tan grande como los otros y se colgó de una frase de Briones que no la entendió Aguilar lo cual me preocupa mucho porque se supone que Aguilar es un profesor supongo yo que es profesor todavía no porque Briones argumentó que en Chile según las estadísticas que existen las personas que ganan dos millones o más están en el 5% más rico de la población entonces Aguilar inmediatamente dijo que como era posible que se considerara rica una persona que gana dos palos un palo ocho una cosa así que era impresentable porque no entendió me preocupaba que Aguilar no entienda una cosa tan sencilla entre la expresión más rico una expresión comparativa de estadística y la expresión rico más rico significa que alguien tiene más de algo que otro simplemente es una comparación relativa por ejemplo incluso una persona que gana el sueldo mínimo que gana 300 lucas es más rico que uno que gana 100 eso no quiere decir que se esté diciendo que el que gana 300 lucas sea rico como no lo entiende Aguilar usted sabe que la expresión rico así dicha sola es una expresión que denota a una persona que es rica que tiene una fortuna que tiene propiedades que gana mucha plata al mes por un motivo o por otro sobre todo que tiene propiedades en estadística decir que alguien es más rico o menos rico simplemente una comparación relativa estadística señor Aguilar no es usted profesor menos mal que no es profesor de matemática porque ahí sí que estamos estamos jodidos a mí me parece no impresentable lo que dijo me parece impresentable lo que dijo Aguilar es decir es impresentable un profesor que no entiende o si entiende y se hace el sueco y trata de torcer los términos para justificar que está muy preocupado de los que ganan en su gremio o en el sector público en general dos palos más me parece muy grave aquí tenemos un problema hay un déficit por algún lado o hay un déficit de entendederas o hay un déficit de honestidad díganme ustedes qué creen o serán las dos cosas también no sé no no quiero ni siquiera considerarlo y antes de entrar al tema principal que quiero tocar en el programa de hoy día que es un tema genérico voy a otra cosa el director de la policía de investigaciones consultado dijo lo siguiente que hay muchas organizaciones que estuvieron o fueron protagonistas en los incendios de las estaciones del metro cosa que lo dijimos aquí y otros lo han dicho también porque era obvio que el asunto había sido organizado porque insisto nadie en su sano juicio puede creer que una noche cualquiera cientos cientos de personas comunes y corrientes pero enojadas con el modelo salieron no se sabe de dónde sacaron acelerantes bidones de acelerantes y quemaron estaciones a la misma hora está claro estaba claro desde el primer minuto estaba con examinar las cosas conforme a razón para saber que eso era un asunto organizado toda la toda la insolución fue organizada así que pero aquí el director de la PDI nos viene a confirmar en lo empírico le preguntaron qué clase de organización él no quiso dar detalles no quiso dar datos no tiene por qué estar dándole hints a las organizaciones para que escapen más rápido se enfonden en algún hoyo más profundo pero como les dije no en algún momento en algún programa ya varias unas dos tres o cuatro semanas atrás tarde o temprano los van a pillar chiquillos y los tiran encima la policía y aquí vamos a encontrarnos con varias sorpresas estimados amigos el tema que quiero tocar lo voy a tocar apenas pasa mi segundo después de mi segundo bloque comercial son siempre productos estimados amigos que yo sé que son útiles para usted no estoy aquí promoviendo cualquier cosa por ejemplo estoy promoviendo el buffet de abogados de Salinas y Ojeda porque me consta porque en esto uno tiene feedback que es un excelente buffet para casos civiles que son la mayoría de lo que nos toca a los ciudadanos corrientes que nos salimos a incendiar estaciones de metro o que no hemos asesinado a nadie etcétera temas civiles como temas familiares temas de divorcio temas de herencia hay millones de temas relacionados con el derecho con la legislación que toca a ese tipo de situaciones dependencias de pleitos entre civiles y Salinas y Ojeda se especializan y son muy buenos para eso así que si usted está metido en algún lío de esos póngase en contacto con Salinas y Ojeda ahí está ustedes también ahí la dirección salinasyojeda.cl amigos no se pierdan con un abogado del cual no saben nada estos son expertos otro experto es Gey yo lo rebauticé Gey en realidad le decían su nombre se pronuncia de otra manera pero yo le puse Gey y ahí quedó Gey es el mejor corredor de Chile el más rápido para vender para encontrar un buen arrendatario y para administrar arriendo muy pronto les vamos a mostrar nuevas propiedades así como filetito para que ustedes las conozcan pero por ahora solamente les recuerdo que existe Gey y que si usted está en el proceso de venderse una propiedad póngase en contacto con él ahí están los datos a mi izquierda y salga del asunto rápidamente y controller para los que tienen empresas y se enfrentan una y otra vez con problemas de gestión que son innumerables y que son frecuentes además controller es una empresa que se creó para atender esos asuntos para hacerse cargo de la gestión de otras empresas la fundaron contadores auditores con larguísima experiencia en empresas internacionales y chilenas también tienen los mejores software del mundo adaptados a la situación de Chile a la legislación chilena y le van a sacar un tremendo peso de encima aquí están los contactos llámenlos no hay ningún compromiso no pierde nada no gasta un centavo con hablar con la gente de controller contarles de su empresa y qué clase de problema normalmente encaran el tema que quiero tratar en general es los cuoteos que se están discutiendo en muchos ámbitos pero específicamente ahora en el tema de la eventual futura constitución de quiénes son los que van a discutir esta constitución quiénes son cómo se van a elegir no es cierto de dónde van a salir y para todo eso ya se está hablando de cuoteos según la raza los indígenas tendrían unos escaños reservados los mujeres tendrían unos escaños reservados los independientes una concepción absolutamente ambigua porque independiente no significa nada nada en el fondo significa que uno no es de esto de esto y de esto pero lo que puede hacer fuera de eso queda en la en la nieve en el cierto independiente qué es eso el concepto de cuoteo a mí me parece un retroceso enorme disfrazado de un progreso enorme el argumento que dan las personas que defienden los cuoteos por ejemplo reservar un número determinado de escaños en el congreso a las mujeres o un número determinado de puestos de directiva a las mujeres en los partidos políticos entonces dicen lo que pasa es que ha habido durante siglos milenios una una absoluta arbitrariedad en esta materia se ha mantenido arrinconadas las mujeres estoy hablando del caso de las mujeres no han tenido acceso el acceso que corresponde a ser más o menos la mitad del género humano y para romper esa inercia cultural de milenios es necesario forzar las cosas a través de las cuotas que obliguen por ley y no esperando que se produzca una buena voluntad de las partes que obliguen a que haya un número de mujeres por ejemplo en el congreso ese es el argumento ese es el argumento y es indudable que tiene algún elemento no sé si de verdad pero que amerita una discusión porque es verdad que hay muchas situaciones no solamente con las mujeres sino que pueden ser con determinados grupos étnicos etcétera que han estado por razones históricas particulares arrinconados sin derechos o con pocos derechos no han tenido no han tenido acceso real a la participación en la vida pública o privada no han tenido llegada a los lugares donde se toman decisiones etcétera y que esas situaciones derivadas simplemente de la historia humana tienen una fuerza basada en la costumbre la fuerza de la costumbre de los intereses creados de la cultura de los hábitos y cómo se rompe esa especie de hechizo sino forzando por ley poniendo por así decirlo el pie en la puerta para no dejar que se cierre y luego las cosas se van a equilibrar sin necesidad de cuotas una vez que está roto el hechizo ese es el argumento ahora es un argumento que yo creo que como toda entidad del universo está sujeta a la historia a las mutaciones es decir lo que puede ser válido en un momento dado a las circunstancias deja de ser válido en otras circunstancias uno lo ve hasta en el campo de las ciencias físico-matemáticas lo que parecía absolutamente válido en el campo de la mecánica o sea la física de Newton ya no lo es fue superada por la física relativista de Einstein es muy probable que la física relativista de Einstein quede también subsumida no es que sea rechazada sino que empiece a ser parte de algo más complejo aún que es la mecánica cuántica no lo sé no soy especialista en esas materias pero la acumulación del tiempo de las circunstancias del conocimiento o del entorno ambiental cultural cambia la validez de las tesis y yo voy a decirles por qué creo que esta tesis de las cuotas no tiene sentido ahora en este momento quizás lo tuvo hace 10 años o 20 años pero no ahora pero antes de eso ustedes me van a permitir estimados amigos recordarles que la manera más rápida y más eficaz de aprender inglés es con entrenar inglés esta academia que le pone un profesor que sabe enseñar y que sabe inglés y que además va a su casa o a su oficina a la hora que usted quiere y por lo tanto la clase es absolutamente personalizada un profesor un alumno más personalizado imposible es la manera más eficaz de aprender idioma ¿cómo creen ustedes que yo aprendí todos estos idiomas? no estoy bromeando entrena inglés estimados amigos póngase en contacto con ellos vea qué día le interesa qué día le conviene qué horario y va a tener un profesor solo para usted entrena inglés y otro producto fantástico mejor de lo que yo creía al principio es notarioexpress.cl una página donde hay un programa una aplicación en la cual con la cual usted acelera enormemente los trámites notariales usted busca en la página del documento que quiere que necesita aparece una vez que lo marca empiezan a aparecer los elementos que le piden para poder llevar adelante ese trámite con ese documento y listo listo todo lo que tiene que hacer usted si ya está en la notaría hizo todo eso ahí mismo firmar y pagar si no está en la notaría si lo hizo en su casa bueno va a la notaría ese mismo día un rato después al otro día cuando usted quiera ya está listo todo tiene que pagar y firmar firmar requiere estar en la notaría eso es una es un imperativo jurídico que no se puede digamos dejar a un lado pero sí toda la creación del documento todo ese proceso que toma tiempo lo hace instantáneamente hay más de 50 notarías que están ya en este programa y por lo tanto más de 50 a esta altura usted no va a tener problemas en encontrar una una notaría que esté cerca de su casa o donde está acostumbrado a ir usted lo hace con cualquiera la que quiera y va a ser igual de rápido todo ya saben entonces notarioexpress.cl ahí están viendo ustedes los datos hagan la prueba van a ver me van a dar las gracias de haberle hecho conocer este este producto y otro producto que también está digamos en su etapa navideña es Climo la empresa chilena de climatización que ha ganado premios internacionales por su innovación que le ofrece en este momento concreto ahora pero apúrense porque el stock se está acabando ya climatizadores refaccionados que en realidad ni siquiera necesitaban refaccionarse estaban nuevos están nuevos es gente que los arrendó por un momento y luego devolvió la máquina porque se van del país o porque no tiene plata para pagar la renta o por lo que sea los aparatos están impecables igual fueron revisados refaccionados tan como salidos de la caja en perfectas condiciones a precios ridículos esto es como cuando usted compra un auto que salió de la concesionaria el auto tiene 500 metros recorridos y ya vale varios millones menos el auto está nuevo solamente anduvo 500 metros aquí es lo mismo así es que entre a miclimo.com y hágase uno de estos climatizadores y olvídese del cambio climático del planeta cambie el clima de su casa y cámbielo para bien para que en verano esté con la temperatura que usted quiera a alguien le gustan los 18 grados a otros le gustan 20 usted verá en invierno calefacción sin quemar combustible sin malos olores sin peligro con muy poco gasto de electricidad una papa y continúo con el tema de la identidad a mí me parece que en el caso específico de las mujeres han ocurrido cambios tan fuertes y tan poderosos en los últimos dos, tres años no más que eso que las mujeres ya no necesitan especiales cuotas creo yo lo que necesitan y lo que todavía pueden necesitar es ir eliminando las normas legales o situaciones de ese tipo reglamentarias que son sabios del pasado que pudieran dificultarle sus carreras profesionales cosas como esa el tema de los sueldos igual a los hombres todas esas cosas se arreglan en el plano legal pero en el plano político esto de las cuotas especiales forzadas yo creo que ya no son necesarias y generan yo diría que son contraproducentes generan la sensación como que las mujeres lo que no ocurre son unos seres especialmente débiles que necesitan que se las apuntales no, ya no antes sí ya no yo creo que las mujeres ya están luchando con fuerza en todas partes y es cuestión de mirar alrededor para darse cuenta de eso no necesitan que se les fije una cuota después está el tema de los pueblos originarios eso a mí me parece absurdo porque todos somos chilenos simplemente perdónenme y todos somos originarios de alguna parte si es por eso oye que podría pedir una cuota entonces para los que somos tenemos una ascendencia por un lado francés y por otro lado alemán otros podrían pedir una cuota para los que son no sé los sefaradíes otro usted me dirá no, pero es que lo que pasa es que estos pueblos eran originarios bueno, no sé si son tan originarios los mapuches llegaron después que otros pueblos que estaban antes que ellos los echaron los mapuches son originarios del lado de la Patagonia Argentina para información de ustedes caballero y además el hecho de ser los primeros suponiendo que se pueda determinar quién es el que estaba primero en este territorio qué sentido tiene político jurídico entonces me dirán lo que pasa es que lo han pasado mal a lo largo de su historia los mapuches se les trató mal hubo una una conducta del Estado y los particulares abusiva contra los mapuches es probable pero no fue una conducta abusiva por el hecho de ser mapuches sino por el hecho de que les querían quitar tierras a unos a otros abusivos como son abusivos tantas personas con otros chilenos de cualquier origen étnico son abusivos con quien sea si pueden ser abusivos los abusadores son abusivos son bien transversales son muy democráticos abusan con todo el mundo por igual entonces me parece artificioso me parece forzado o sea el llamado pueblo mapuche suponiendo que esa expresión tenga sentido son simplemente como otros pueblos que coinciden que coincidieron como el pueblo judío como el pueblo árabe como los descendientes de alemanes que llegaron a Chile y se convirtieron simplemente en chilenos desde el punto de vista jurídico político somos simplemente chilenos porque tiene que haber un número de reserva un grupo de escaños especiales para tal o cual grupo esta política de las identidades es muy peligrosa además porque pone en el primer plano y en el primer plano en el ámbito más importante de todo que es las relaciones mutuas que tenemos en la poli en la ciudad en el estado nuestras relaciones políticas pone pone en el primer lugar pone como algo importante algo que hace tiempo ya que debiera dejarse de lado que son las identidades las identidades raciales o étnicas las identidades culturales todo eso conduce a chauvinismos étnicos raciales y culturales como lo sabemos muy bien conduce a pueblos o a grupos a creerse especiales conduce al liberales nosotros estamos por encima de los demás conduce a a soberbias y a chauvinismos absurdos como es que uno fuera especial porque pertenece a tal o cual grupo nadie es especial por pertenecer a cualquier grupo uno es especial si es que es especial como individuo por lo que uno hace por lo que uno es por lo que uno produce por lo que uno aporta al mundo a la historia humana uno no es especial ni requiere un tratamiento especial ni es macanudo porque pertenece a tal etnia eso es ridículo y yo sé que la mayoría de los seres humanos están muy proclives a esa identidad con la tribu que me parece de lo más primitivo que hay y de lo más tonto que hay usted habrá escuchado un millón de veces esta famosa francesita yo soy descendiente no sé de los vascos por ejemplo con mucho orgullo ¿cuál es el orgullo de ser vascos? ¿cuál es el orgullo de ser árabe? ¿cuál es el orgullo de ser alemán? ¿cuál es el orgullo de ser judío? ¿cuál es el orgullo de ser lapón esquimal navajo comanche mapuche huiliche peruano argentino italiano ninguno porque en todos esos pueblos tienen sus personas brillantes sus lumbreras pero los pueblos como tales no son lumbreras o sea los italianos no son macanudos porque Miguel Ángel era italiano en realidad no era italiano tampoco no existía Italia en esa época y así sucesivamente entonces esta esta mirada que se ha expandido lamentablemente en muchas partes del mundo de darle otra vez importancia como ocurrió en el siglo XIX con el nacionalismo a la etnia a la lengua que hablamos que tenemos que cultivar nuestra lengua nuestra cultura nuestra identidad cultural nacional y para qué esto no significa que uno no tenga patria pero ser parte de una patria no es lo mismo ser parte de una etnia de una tribu eso es primitivo ser parte de un estado ser ciudadano de un estado ser chileno no significa y defender Chile y querer Chile no es lo mismo hacer de la etnia XYZ y hacer de eso un fetiche yo creo que la mayoría de los mapuches los mapuches inteligentes porque mapuches no inteligentes hay como hay en todas las etnias hay un montón de gente poco inteligente los mapuches inteligentes la mayoría de los mapuches de hecho son chilenos que como cualquier chileno de cualquier etnia de cualquier origen quiere mejorar su situación quiere ganar más plata quiere vivir más tranquilo quiere tener acceso a participar en algunas decisiones locales quiere tener derecho a voto quiere ser escuchado por los políticos quiere tener presencia quiere ser tratado como todos los demás quiere tener igualdad ante la ley eso es lo que quiere todo ciudadano de toda nación que sea una persona civilizada que no deja de valorar su pertenencia a un estado o a una sociedad pero no deja también de mirar en un segundo plano su origen étnico racial o cultural porque eso eso en el fondo no dice nada sobre su valor como persona sobre su valor como ciudadano y es francamente una mirada retrograda no hay nada más reaccionario que las políticas de identidad y antes de retirarme indignado les recuerdo estimados amigos yo que soy descendiente como de 400 hernias distintas pero no por eso me siento orgulloso de tener unos abuelos franceses y orgulloso de tener unos tatarabuelos alemanes que me importa a mi yo me siento chileno y quiero promover que Chile le vaya mejor y no pretendo un escaño especial para mi buscando alguna razón particular mía o de mi familia de mi etnia para que me den unos escaños reservados ya sea en el congreso o en el cine o en el teatro o donde sea pero ahora les quiero recordar este producto fantástico diseñado en Chile en Chile no en la etnia XYZ que es un detergente para la ropa fantástico súper cómodo de usar usted lo pone al lado de la lavadora va sacando la cantidad que necesita con este otrocito toca va cayendo esto le dura por una eternidad de lavados es hipoalergénico muy hipoalergénico o sea no hay no way no hay manera que le vaya a molestar en la piel el producto es biodegradable y el tanque de plástico que le va a durar mucho una vez que se está terminando usted llama al lavoclub y le van a traer uno llenito se van a llevar el vacío que no va a dar nunca al medio ambiente porque va a estar rotando permanentemente entre la empresa y los clientes fuera de eso si usted tiene envases de plástico que quiera botar pero recicladamente y no simplemente botar al suelo botar al basurero la lavoclub se los recoge siempre que estén lavados así como le van a recoger unos plásticos con basura lavaditos y ellos se encargan de reciclarlos bien así que esto es protección del ambiente y gran lavado para su ropa todo en uno recuerden que está en Iquique tal que en Los Ángeles que son las últimas ciudades a las cuales se sumó este producto yo quiero insistir en esto yo sé que voy contra la corriente que está de moda y las cosas cuando están de moda todo el mundo andan la misma andan cacareando lo mismo cacareando lo mismo en todo la gente esclava de la moda entonces ahora es la política de identidad de pronto se convierte en algo importante ser de esta tribu o de esta otra y luego viene la etapa en que se empiezan a exigir cosas especiales vienen las cuotas los escaños reservados y por supuesto nuestros señores políticos que son todos haciendo un promedio de una inteligencia bien 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 modesta y sobre todo son bien cobardes y oportunistas por supuesto que están todos cacareando lo mismo que otra cosa se podía esperar va a haber un día en el futuro que lo que nos suceda las generaciones que venga si es que si es que van a encontrarlo no van a poder entender esta esta situación de las cuotas para esto las cuotas para lo otro las cuotas para los demás ya exija su cuota llame ya muchas gracias a todos no olviden que también otro regalo para esta pasco puede ser mi libro grandes invitados estoy ahora chequeando si mi libro está en las librerías a veces las personas a cargo de distribuir los libros no se mueven mucho y el libro no está disponible pero está por lo menos está en mi tienda de el portal elvillegas.cl y desde luego está en Amazon muchas gracias a los que siguen con nosotros en las distintas plataformas de apoyo como Patreon Flow y otras otras formas directas de apoyar que yo las agradezco muchísimo muchas gracias a los que me mandan mail estoy tincado porque ya recibí unos pocos mail de hacer este programa un par de veces a la semana dedicado al cine no para comentar películas como les dije sino hay tantos otros aspectos que tiene el cine nos imaginan ustedes por ejemplo lo importante que fue el cine ahora no tanto para las generaciones para mi generación por ejemplo bueno eso sería todo por hoy nos estamos viendo el viernes muchas gracias me salen